Justo el día en que su nombre sería inmortalizado en el Salón de la Fama del Deporte Nicaragüense, el excampeón mundial en dos categorías distintas y siempre polémico Ricardo el Matador Mayorga recibió la trágica noticia del fallecimiento de su mamá, Doña Miriam del Socorro Pérez Cuadra. De acuerdo con declaraciones del propio Mayorga, su progenitora falleció a las 8 y 5 de la mañana del sábado 21 de mayo en el Hospital Militar en Managua tras luchar cuatro meses y tres semanas con un cáncer. La dura pérdida del Matador ocurrió apenas unas horas antes de la ceremonia en la que sería oficialmente inducido al Salón de la Fama del Deporte Nicaragua. Estoy muy adolorido, nunca había sentido algo así, es terrible lo que se siente en el corazón cuando te dicen que tu mamá se fue, es duro hermano, muy duro en realidad, solo los que ya perdieron a su mamá saben lo duro que es esto y no le deseo este dolor a nadie, manifestó Mayorga durante el velorio de su madre en una entrevista con Roberto González. Siempre fue una guerrera, una mujer fuerte, ustedes la miraban cuando me gritaba durante mis peleas, recuerdo que me decía, dale hijo, pegale duro, que no te pegue, siempre estaba ahí conmigo en cada pelea, recordó Mayorga, quien ganó las coronas mundiales de las 147 libras de la AMB y del CMB y el campeonato mundial de las 154 libras del Consejo Mundial de Boxeo. En nota publicada por el diario La Prensa de Nicaragua, el ex entrenador de Mayorga, Luis León, declaró sobre la importancia de Doña Miriam en la carrera de Ricardo. Sin miedo a equivocarme, su mamá fue el apoyo más grande en su carrera. Una vez me contó que cuando Ricardo tenía 12 años y ya practicaba boxeo, miró una pelea de Roberto Mano de Piedra Durán y Sugar Ray Leonard y le dijo a su madre que quería ser campeón del mundo y que lo sacaría de la pobreza. La mamá le besó la mano y le dijo, Dios bendiga esta mano, que se convirtió en la fortaleza de Mayorga, recordó León. El siempre polémico Ricardo Mayorga estuvo en el boxeo profesional entre 1993 y el 2019, registrando en ese trayecto un récord de 32 victorias, 12 derrotas y un empate, con 26 knockouts a favor y 9 en contra. Estos números y las coronas que conquistó en el pugilismo rentado mundial le valieron para ser ahora un miembro del Salón de la Fama del Deporte Nicaragüense. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!